Quiero hacer mención también que estas mismas personas, el día anterior, también habían sido partícipes de un hecho delictivo también en cercanía del gimnasio municipal, el lugar donde habían sustraído una motocicleta, una motocicleta marca Zanella, la cual no pudieron encender y a raíz del personal policial, del rápido procedimiento que se hizo y con la ayuda de las cámaras de seguridad que posee la localidad, se pudo realizar un seguimiento, afortunadamente con resultados positivos, procediéndose también al secuestro de esa motocicleta y a la detención de también tres personas que justamente coinciden con la misma. ¿Eran los mismos tres, digamos? Los mismos tres, en otros términos. ¿También fueron imputados en la causa? También fueron imputados en la causa, puesto a disposición de la justicia y a posterior puesto en libertad.